¿Cómo se llamó la comisión directiva? ¿Cómo se llamó la comisión directiva? ¿Cómo se llamó la comisión directiva? No porque sea yo, sino porque me parece que es lo que el proyecto demanda y lo que necesitamos para que este proyecto funcione, más allá de quienes sean los entrenadores o los que se ocupen de esos cargos. El motivo por el cual estamos es de iniciar este proceso con esa idea y que queda a pesar de las personas que estemos ahora en este momento. Bueno, eso es, cada momento es diferente, cada circunstancia es diferente, las necesidades de cada uno son diferentes. Hubo momentos donde hubo jugadores juveniles que estuvieron, después son decisiones de los entrenadores. Por eso me parece que este es un cambio a que eso se produzca con mayor continuidad y que se trabaje en función de eso, porque creo que eso es lo más importante, es trabajar más allá de las necesidades del entrenador, de que el club forme, la reserva los ayude a terminar la formación y que el entrenador de primera los pueda utilizar de la mejor manera en ese lugar. Creo que son procesos que al no tener comunicación muchas veces se cortan y que hoy lo más importante es que tanto Roberto, en este caso yo, y Carlos estamos en comunicación para todo. Creo que eso es lo fundamental. Son dos personas diferentes. Una cosa era estar dentro de la cancha y otra es estar afuera. Acá estoy en un lugar donde tengo que tomar decisiones y que no tiene nada que ver con el futbolista que vieron. Me parece que eso es un... Obviamente que está ligado porque hace muy poco que dejé de jugar, pero serán, en cuanto a lo que me toque hacer, dos cosas distintas y a lo que tenga que hacer yo personalmente también. Así que será un desafío lindo y poder demostrar que una cosa era el futbolista que vieron y que no podía jugar más. Ya estaba en una etapa de disfrutar otras cosas y arrancando a disfrutar otra cosa que es muy apasionante, que es esto. Y que van a ser lindo, apasionante y que son diferentes. Mi desafío es que todos se sientan identificados con lo que mostremos en la cancha. Ese es mi desafío. Mi desafío es mostrar convicción en lo que se hace, respeto por lo que hacemos y seguir identificados con la historia del club. Ese es mi desafío. Después, no hay otros desafíos. No es un desafío más que personal. Me parece que es un desafío para la institución que yo pueda lograr esos desafíos que tengo como persona. Me parece que dependemos de los futbolistas y creo que ese es el mayor desafío que ellos muestren y que vuelvan a ser lo que han sido y lo que son cotidianamente y lo que han logrado en estos últimos años en función de la convicción, del respeto, de lo que pensaban y lo que hacían adentro de una cancha. Sí, es muy difícil de decirlo porque después quedás fuera de juego con esas cosas porque quedás preso de tus palabras. Pero creo que va un poco a lo que me decías de mis desafíos. Me parece que mostrar un equipo con convicción, con ideas claras, que muestre cosas hacia afuera, que la gente se pueda sentir identificada con lo que muestran, creo que eso es lo que quiero mostrar. Después hay un montón de vaivenes que van a surgir, pero el desafío va ligado a lo que me preguntaba recién. Lo bueno de que hay un montón de entrenadores jóvenes es que se han modificado muchas cosas, hay otros pensamientos, hay otras circunstancias que no sé si se han mejorado, pero que sí que renuevan un montón de cosas. Hoy me toca a mí esta situación, la disfruto mucho, es algo muy difícil estar en este lugar. A pesar de que mañana es donde voy a arrancar, esta semana que tuve trabajando desde un lugar distinto, que no es el campo, te muestra todo lo que significa. Así que la responsabilidad es muy grande y espero poder lograr que la gente se sienta identificada con el equipo. El éxito para mí del entrenador es encontrar la comunión con el equipo. Me parece que eso es el éxito del entrenador, de que los futbolistas se sientan a gusto, de que trabajen a gusto, de que puedan lograr en la semana trabajar con pasión, con alegría, con profesionalismo y que eso lo trasladen al domingo, por llamarlo de alguna manera el día clásico de un partido. Eso me parece que es el éxito. En este caso, el éxito que yo pienso como entrenador. Fuera de los resultados y fuera de lo que marca el fútbol profesional, el éxito de los conductores es eso. Es encontrar puntos de encuentro entre todos y que seamos uno solo, no que haya un entrenador y unos jugadores y asistentes. No, me parece que lo fundamental y el éxito de eso es que todos estemos unidos. Y obviamente que creo que cada entrenador tiene sus preferencias y obviamente que muchas veces hay que adaptar esas preferencias al equipo. yo creo que es algo en el cual hay que jugar porque yo tengo mis pensamientos y mi convicción de lo que quiero y algunas cosas posiblemente se tengan que modificar o se modificarán de acuerdo a las decisiones de los futbolistas adentro de la cancha. Pero me parece que es algo mixto en el cual me parece que no hay que... Yo creo que hoy hay muchas cosas donde están planteadas de un lugar o es esto o esto. Me parece que no. Me parece que hoy hay que jugar con esas cosas porque lo que uno busca es lo mejor. Más allá de las ideas personales. Creo que entramos a trabajar en un lugar donde se convive con personas donde hay diferentes pensamientos donde hay diferentes características y creo que... volvemos a lo anterior, ¿no? Lo mejor es el éxito de lo que me preguntabas antes, ¿no? Es conjugar todo eso tanto adentro de la cancha como afuera que cada uno se sienta cómodo y trabaje a gusto y que las convicciones, que en este caso de la dentista, se vean reflejadas en lo que hacen los futbolistas adentro de la cancha. No hay nada que te marque quién gana y quién pierde. No hay ninguna... No hay ninguna estrategia, no hay ninguna... ninguna táctica, no hay nada que te indique el resultado. Creo que para mí ese camino, el que vos me planteabas, el de la comunión, el de que todo trabaje en a gusto, de un buen ambiente, de profesionalismo, de respeto, de convicciones, creo que te acercan mucho más a los resultados que querés. Pero nada te indica que vas a ganar sí o sí. Creo que es un proceso, un camino, de circunstancias. Lo que hay que sostener son esas cosas cuando no tenés resultados. Me parece que... Yo siento que el camino es ese. Pero bueno, ojalá que no solamente te indiquen los resultados de ese camino. Siempre, bueno, de cada uno... No es una frase hecha, sino es una realidad, ¿no? Que uno saca siempre las cosas que uno cree de los entrenadores que tiene. Me han quedado muchas cosas de The Jam, muchísimas, sobre todo vas sacando situaciones que después vas viendo en qué momento las aplicás. Obviamente que... He compartido poco con Bielsa, pero hay un montón de cosas que he aprendido. Tengo... He sacado cosas de José, de Peckerman, también. Y obviamente que... La referencia más importante que tengo últimamente que es el Tata, en el cual, más allá de lo que pude sacar como futbolista, lo puedo seguir sacando cotidianamente por la relación que tengo con él. Entonces, eso... Lo puedo seguir exprimiendo. Sí, creo que... que después del Tata se han visto momentos buenos, momentos irregulares. Pero creo que ha sido el final y hay un inicio nuevo y eso yo... en ese aspecto lo tengo claro. No hay nada ligado a ese momento. Solamente el gran recuerdo de que todos tenemos, de que tengo como futbolista, como hincha y... y es lo único que tengo claro que hoy no nos podemos seguir sosteniendo desde ese lugar. Creo que... Tengo... Por lo menos es lo que pienso, ¿no? Me parece que hay un inicio. Arrancamos de cero, donde hoy estamos en una etapa distinta, donde van a haber jugadores distintos, donde tenemos que comprender que el camino es largo, que va a ser duro, pero que vamos por un proceso nuevo, por un proceso distinto y que tenemos que avanzar en este camino. Que ya lo que pasó lo disfrutamos mucho, hemos sido muy felices en ese momento y ahora tenemos que ir de nuevo en busca de esa felicidad. Sí, todavía no... no ha pasado eso que me preguntás, pero... pero tengo muy claro cuál es mi lugar, lo que va a pasar o lo que ha pasado en estos días. Tengo muy presente que mi lugar es otro y que... y que creo que también ellos lo tienen presente. Me parece que cuando las cosas se hacen con respeto y son claras, me parece que no hay ningún inconveniente, al contrario. No creo que eso sea un problema. Para mí es algo que... que en vez de ser un problema es algo bueno, ¿no? Porque nos conocemos, porque sabemos cuáles son los pros y los contras de cada uno, qué son las cosas buenas, lo que le falta, las cosas que necesitamos. Creo que en ese punto normalmente siempre esa pregunta va en una forma donde se duda de qué puede pasar, si somos amigos. Me parece que hoy los puestos son distintos. nos seguiremos respetando como siempre, pero el objetivo es que esto crezca, de que el equipo responda y de que todos sigamos avanzando en función de la institución. No, no, había preparado ya de una manera diferente el cuerpo técnico para ir a un lugar, después surgió esto y tanto, bueno, Sebastián, Diego y Jorge como el profe, como Pablo. Venimos hablando, bueno, ya armando todo de hace una semana. Creo que hay diferentes personalidades, diferentes pensamientos, siempre bajo una misma idea y eso es lo bueno, ¿no? En que todos podemos intercambiar opiniones, que no hay una sola verdad y la idea nuestra como cuerpo técnico es que trabajemos en conjunto, todos somos uno en realidad, no es que en este caso soy yo el que conduce porque soy el entrenador, pero todos opinamos, todos hablamos, todos damos lo que pensamos y damos el máximo por el grupo y por el grupo al cual nos vamos a integrar que son los futbolistas. que son los futbolistas.